Pedro, bienvenido al octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas con un corto que viene ya festivaleando, teniendo muchos premios, pero ahora lo tenemos acá. Gracias por ser parte de este festival. Muchas gracias a ustedes por invitarnos e incluirnos en la programación. Contame cómo surge Ahí Vienen. Bueno, Ahí Vienen es un Histórias Breves. Entonces nosotros ganamos, junto con Lucas García, que es el otro director del cortometraje, ganamos la convocatoria a Histórias Breves junto con otros proyectos más en el año 2018. Y a partir de ahí, con esos recursos, pudimos realizar el cortometraje. Es una idea que básicamente es una cuestión que nos había tocado muy profundamente a todos y todas los tucumanos que tienen que ver con esa huelga policial que hubo en el año 2013 y que de alguna manera rompió un poco el tejido social de la provincia. Y Lucas, el otro director, venía pensando en que había que hacer algo sobre esto. Que había que hacer algo sobre esto. Ya tenía una idea, ya había empezado a escribir algo y me llama y me dice, che, mira, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y empezamos a escribir, empezamos a armar el hilo de los personajes y cuando tuvimos el guión lo mandamos y por suerte entramos, fuimos el único en esa camada, el único proyecto de provincia que había entrado. Así que para nosotros es un orgullo. Y a partir de ahí, bueno, todo un proceso de producción muy largo que termina justo, digamos, el rodaje unos dos días o el día antes que comienza la cuarentena en el año 2020. ¿Te gusta el cine de género? Digo, yo en la película, más allá de ver cuestiones que tienen que ver con un relato, hay algo de George Romero metido ahí que tiene que ver con esto de... O también algo de Cortázar, esto de Casatomás, este malón que puede llegar a venir. ¿Te gusta? ¿Querían ir por ahí también? Creo que se ha dado como una cuestión natural, porque hay una cuestión que tiene que ver con la narración específicamente. O sea, nosotros pensábamos que lo que queríamos representar es un episodio muy puntual de todos esos sucesos. Y había una sensación en el marco de ese pandemonio que se había generado en Tucumán en ese momento en el cual todo aquello que estuviese afuera constituía una amenaza. Pero no solo lo de afuera, lo de adentro también. No vamos a revelar ni más información, pero digo, ¿el adentro también es amenazante? Sí, era esa la idea de decir cómo ese afuera amenazante se puede ir metiendo hacia adentro y de golpe ya todo puede llegar a ser una amenaza desde esa perspectiva un poco también paranoica que se nos había generado en ese momento. Pero viene de ahí, fundamentalmente, de pensar ese afuera, ese adentro, también el lugar de los márgenes, de la exclusión, de cómo se constituye el otro, digamos. Cómo el otro siempre, a partir de ciertas circunstancias, empieza a aparecer como una amenaza. Todo aquello que no es como yo, en algún punto. Entonces, esa configuración del otro como amenazante, fundamentalmente a partir de los medios de comunicación, es lo que nosotros un poco queríamos retratar y por eso la presencia tan fuerte del televisor todo el tiempo, de manera constante, en la película. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Que todo el tiempo nos están bombardeando, fake news y demás. ¿Hay algo interesante que tiene que ver con esta paranoia que se va construyendo y que uno se va metiendo cada vez más en esta historia de gente que quiere cuidar lo suyo, pero que tiene que ver con esas motos que empiezan a rondar, que en un primer momento es como si fuera nada, una moto que pasa, pero que en realidad van advirtiendo de lo que va a suceder. Entonces, digo, independientemente de que ustedes vivieron este hecho policial particular, ¿cómo es pensar también desde el guión ir dejando indicios para los que no lo vivimos, digamos, in situ en el lugar, pero que sí nos enteramos por los medios de comunicación? Bueno, Tucumán tiene esa atmósfera sonora, por así decirlo. A mí siempre me gusta trabajar con el conurbano tucumano y el sonido de las motos es como una pista de sonido que se sostiene. Y cómo trabajar el tema de las motos para nosotros ha sido una de las primeras cosas que hemos pensado, porque esa amenaza se configuraba a partir de un real fuera de campo. Nosotros, en el 2013, la mayoría de la gente estaba metida dentro de su casa. Y lo que escuchaban eran los sonidos de las motos. Y de vez en cuando una voz, un tiro, y el ahí vienen, ahí vienen, que nunca se materializaba de la manera en la cual la gente lo tenía en la cabeza. Pero sí el sonido, y fundamentalmente el asunto de las motos para nosotros ha sido fundamental para poder construir esa atmósfera que creo que no se hubiese entendido sin ese sonido. ¿Cómo fue pensarla técnicamente también? Porque hay mucho vuelo en la película, ¿no? Hay tomas aéreas, o sea, que acercan, se alejan. ¿Cómo fue también darle ese vuelo que tiene el relato? Nosotros teníamos, al principio, nos pusimos muy de acuerdo muy rápido con Lucas como queríamos que sea la forma de la película. Es decir, había una correspondencia entre el relato y la forma que creíamos que no se podía contar algo así de otra manera. Porque lo que nosotros queríamos es transmitir esa pesadez tanto psicológica como también física que había en ese momento, porque el verano tucumano es bastante ominoso con respecto a la humedad, la temperatura y demás. Entonces nosotros pensamos una cámara que acompañe los movimientos de los personajes mientras le van tomando como el pulso al espacio. Entonces, en ese contexto es que hemos empezado a pensar una apuesta que para nosotros ya la teníamos como muy clara, no queríamos recurrir a la fragmentación del espacio o recurrir a ella lo mínimo posible. Entonces queríamos que la cámara siga a los personajes, no recurrir al plano contra plano y fundamentalmente marcar esta cuestión de que la afuera se percibe desde adentro. Entonces, eso nos llevó a configurar una apuesta en escena que sea de alguna manera acorde a esa idea o a esa premisa y por eso es que casi la película tiene muy pocos planos, digamos. Lo cual fue un desafío técnico porque implicaba no solamente desde cuestiones específicamente fotográficas sino fundamentalmente también lo que tenía que ver con la coreografía de los actores, de la gente que trabajaba técnicamente en la película, de nosotros también, en un espacio que era pequeño y que estábamos trabajando desde adentro hacia afuera, digamos. Entonces todos los movimientos de cámara han precisado mucho ensayo, mucha retoma y nosotros hemos pensado, digamos, logísticamente el rodaje de esa manera con pocos planos con el objetivo de sabíamos que por ciertas dificultades muy probablemente íbamos a tener que tener una carga alta de retoma. Así que el cortometraje se pensó en función de esa dinámica y organizamos un plan de rodaje y un diseño de producción en función de esa apuesta. Bueno, el resultado que nosotros vemos técnicamente es increíble y justo hablabas de los actores que son clave para sumergirnos en el relato. ¿Cómo hicieron el casting? Bueno, para nosotros, sí, los dos actores que llevan el relato, para nosotros ha sido como un hallazgo total poder encontrar ese vínculo. Son José Pereira y Fernando Godoy, que son los maestros dos. La primera alternativa que se nos ocurrió es pensar si podemos trabajar con nuevos actores. Nos dio la particularidad de que encontramos, lo encontramos a José, que José recién empezaba a estudiar actuación y además él era gaffer. y entonces él tenía esa cuestión de decir, le gustaba, no estaba tan contaminado con ese método actoral y a la vez sí tenía esa disciplina de saber cómo funciona un rodaje, cómo funciona una producción y demás. Entonces, cuando lo casteamos a él, que yo lo encuentro medio de casualidad, porque él había actuado en un ejercicio de mis alumnos, yo soy docente en la Escuela de Cine de Tucumán, y lo llamo y lo casteamos, pero no se terminó de ir y nosotros ya sabíamos que era él. Y Fernando es profesor de teatro, es profesor de José además. O sea que ahí ya tenías un plus. Tenía un plus extraordinario porque la paciencia de Fernando es tremenda, pero también su capacidad de mutar su registro. Para nosotros ha sido reinteresante porque él además es clown, digamos, es lo que él habitualmente desarrolla como género, entonces histriónicamente tiene otra carga, es todo lo contrario a lo que nosotros estábamos buscando en el tono de la película y acá él lo logra de una manera increíble, digamos, donde básicamente para nosotros creo que una de las pautas fundamentales también ha sido trabajar con esta cuestión vincular y no directamente con el guión. Así que para nosotros es como, desde ahí hemos empezado la construcción de ese guión. Te felicito por la película, la verdad que cuando el cine también nos hace reflexionar sobre hechos históricos recientes que tal vez en algunos casos son olvidados, es más que interesante porque despierto una reflexión muy positiva acerca de nosotros, nuestra identidad y cómo actuamos frente a determinadas situaciones. Así que felicitaciones por el trabajo y gracias por ser parte del Festival Internacional de Cine de la Santura. Muchas gracias a ustedes por la invitación, este festival es hermoso. A la ciudad de Cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!